¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape de Mr. Wiggles o como se pronuncie como pueden ver aquí el título y esta es la escuela de esta personita o este personaje que la verdad está un poquito raro, miren como se le mueve el cuello. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal nos va jugando este hermoso Obi ya que es el mismo creador chicos que el de la casa de las muñecas así que va a estar súper súper emocionante y ya saben chicos que si a ustedes les gusta este tipo de juegos se los voy a dejar fijado el link de este juego en la descripción de este video si no en el primer comentario para que ustedes también lo puedan jugar y me digan qué tal les fue jugándolo. Bueno, a lo que yo entendí es que tenía que recoger esto y dice Mr. Wiggles ama las manzanas, haz que Mr. Wiggles tenga sueño. Ok, por eso enfocó a la manzana de acá y se la tengo que entregar a él, ¿verdad? ¡Listo! Le entregamos la manzana y en cuanto se duerma, perfecto, se durmió. Nos tenemos que ir por aquí chicos, me veo, mi avatar se ve un poco rara, ¿verdad? Bueno, yo creo que es por las cosas de este jueguito chicos, tengo que subir por aquí y pasar por allá atrás, perfecto. Todos estamos así raros, creo que sí es el juego chicos, creo que el juego tiene como un requisito de estatura y por eso se ve raro en sus personajes. Eh, pues, jueguito, gracias por moverme la estatura porque si no te juro que yo no sé moverle bien. No sé qué dice ahí de Mr. Wiggles, pero, ah, que se me voy el ácido. Digo yo que es ácido, potenciador de amigos, 0 de 10. Ok, me imagino que por ahí está cerrado. Así que vamos a seguir por esta parte de acá, aquí hay un Mr. Wiggles. ¡Ah, es Mr. Smiley! Oh, que yo recuerdo ya me he escapado de él, ¿verdad? ¿A poco también tenía una escuela el Mr. Smiley? Eso sí no lo recuerdo. Ok, ok, vámonos, vámonos. ¡Uhú! ¿Y aquí? ¡Ah, no! Oh. Oh, dice... ¿Estás listo para ir a la escuela de Wiggles? Encuentra el botón secreto para llevarte allí, ok. Pues yo estoy viendo acá una flechita, así que me imagino que el botón secreto está oculto, sí. Perfecto, ¿y ahora qué tengo que hacer? Me está viendo muy raro, chicos. Ah, ahora se abrió lo del medio, perfecto. Me ve muy raro, chicos, me ve muy raro. Yo no quiero que me vea el Wiggles ese. Yo no quiero estar en su escuela tampoco. Está muy rara su escuela, ¿ya la vieron? Ok, vamos por aquí y por acá. Perfecto. Perfecto, listo, saltamos. Y ahora nos vamos por acá, ok. Ok, ok, ok. No hay tantos check... Ah, aquí está. Apenas se va a decir, no hay tantos checkpoint. Pero aparecen automágicamente. ¡Oh! Ok, 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 ok. ¡Corre, corre, corre, que te atrapa! Ahí está. ¡Corre, corre, 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 corre! Y saltó este. Y ahora se va. Y yo ya no me preocupo por nada. ¡Eh! Voy junto con una pelotocina. ¿Ya la vieron, chicos? ¡Ah! Ya la rebasé, pobrecita. Yo quiero seguir jugando con ella. ¡Corre! Se cierra. Me gusta este detalle de que ponga hasta dónde llegan las tijeras. Perfecto, se cierra y ya cuando llegue se va a abrir. ¡Listo! ¿Y ahora por dónde? Por acá. El checkpoint mío. Acá hay una flechita. Así que venimos para acá primero. Tengo un triángulo. ¿Y un triángulo para qué? ¿Y el triángulo para qué? Pues bueno. A ver. ¡Ah! Me falta un cuadrado y un círculo. Perfecto. Me vengo para acá. Porque acá veo más flechitas. El cuadrado. Ahora solamente me falta el círculo. ¡Uh! ¿Estará en la torre de lo más alto? Vamos a ver, chicos. Yo creo que sí va a estar acá, ¿eh? Yo creo que sí va a estar por acá. Nos venimos por aquí. Y saltamos. Chicos, les vengo a hacer una pregunta yo el día de hoy. Les vengo a hacer una pregunta. Aquí no hay nada. Ah, es por acá. ¿Ustedes les gustan las series turcas? Yo empecé con la serie de El Sultan. Y hace poco me salió por TikTok una nueva serie y a la que aparece... ¡Ah! Que estoy enviciada ahora. Creo que mi nueva afición, o como se le diga, es ver series turcas en lo que edito los videos. Bueno, en lo que subo los videos. Miren, yo estoy viendo El Sultan y voy como en el capítulo 83, 84 más o menos. Es hora de... Tienes cinco preguntas. Responde una palabra o un número. Tienes tres puntos, ¿ok? ¿Cuánto es tres más cuatro? Es siete. ¿Ok? ¿Y ahora cuál sigue? Diez menos ocho es dos. Perfecto. ¿Y ahora? ¿A dónde van los niños a aprender? Ah, pues a la escuela, correcto. ¿En qué planeta viven los humanos? En la Tierra. Perfecto. No soy lista para las matemáticas, chicos. ¿En qué se convierten los niños cuando crecen? ¿En adultos? ¡En tacos! Decía, chicos. ¡Felicidades! ¡Te has graduado! ¡Ya no eres un niño! Ok, entonces, Mr. Wiggles, ¿me vas a dejar escapar ya? ¿Sí, verdad? Ah, tengo que saltar por acá. Tengo que saltar por acá. ¡Listo! Ah, pues les digo, chicos. Bueno, les decía. Yo estoy viviendo ahorita la sultana... Bueno, el sultán. Que es de la historia de Suleiman y Hurrem. Que la verdad está súper, súper genial. Yo tengo un amor-odio con Suleiman porque, pues, Hurrem... Porque, pues, Hurrem, chicos, perdón. Se enamoró de él después de que la llevaron en contra de su voluntad a ese lugar. Porque, pues, en ese tiempo así eran las cosas, chicos. Y ella juró vengarse. Pero se terminó enamorando de el que viene siendo el sultán. Y tiene muchos hijos con él. Pero el sultán, chicos, el sultán me hace enojar mucho. Porque es como si no la quisiera el sultán. Le hace muchas cosas malas. Y ella sigue ahí, chicos. Ella sigue ahí. Pobrecita, Hurrem. Eh, aquí no pasa... No, no pasa nada. Perfecto. Y ahora estoy viendo uno nuevo que se llama... En lo que... Descanso un ratito del sultán porque estoy muy enojada con Suleiman. Estoy viendo uno que se llama... Lógica, venganza y no sé qué cosa. Pero sale en cuanto buscas novelas turcas. Eh... Tengo que escapar de Mr. Wiggles. ¡Aaah! Ok, ok. Vamos, vamos, vamos bien. Vamos bien. Ok. Si quieren, chicos, les hago una lista de reproducciones de series turcas. Y les agrego las que estoy viendo. Y las vemos juntos para poder opinar. ¿Qué les parece? En mi grupo de Roblox platicamos de las series turcas. ¿Qué les parece? ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! En la cara y en los ojos. Mira, te cae... ¡Aaah! Te cayó algo en el ojo. Te cayó algo en el ojo, Mr. Wiggles. Chicos, no les esquivar yo las cosas a este señor. Ok, vamos a empezar de nuevo. Ok, eh... Voy apareciendo y ya me cayó. Un golpetazo de este señor, Mr. Wiggles. Ok, 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 ok. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, 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 viene. ¡Aah! ¡Pero lo maté! ¡Eso es perfecto, chicos! ¡Eso es perfecto! ¡Adiós, Mr. Wiggles! Te he vencido porque yo soy la más pro de todas las pro... Las pro, perdón. Y miren el bailecito, súper, súper cool. ¡Ajá! ¡La mejor! Ok, ¿dónde está la salida? ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Nos vamos a dónde? No lo sé, pero ¿por qué seguimos bajando? Miren que ya casi llevo la meta. Mira, aquí no se ve cuántos niveles son, chicos, pero bueno, no pasa nada. Yo creí que ya había escapado. Nos vemos la próxima vez, el señor Menea. ¿Será un nuevo, un nuevo Ovi? Yo creo que sí, ¿verdad? Ha de ser un nuevo Ovi, chicos. Voy a seguir las flechitas porque las flechitas siempre llevan al lugar correcto. Perfecto, perfecto. Y salta. Ahí está. Nadie me ve, ¿verdad? Es que escuchó a alguien dormido. ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no avisan? ¡Ay, no, chicos! ¿Por qué no avisan? ¡Ay, ya está! Me escapé. Miren, este es el Ovi del que acabo de escapar en los videos pasados. Así que, pues, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más escapes de esta personita, de este creador de Ovi. Porque la verdad están súper, súper geniales. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.